La productora Carla González habló de los planes ahora que terminó con mucho éxito Luis Miguel. En entrevista para hoy, Carla aseguró que Luis Miguel está dispuesto a que se cuente más de su vida en una segunda entrega, sin embargo, en estos momentos aún no es seguro que se realizará la segunda temporada. Es probable pero no seguro, él está en la mejor disposición, afirmó. Sobre Marcela Basteri, uno de los grandes misterios en torno a la vida del cantante, la productora aseguró que tanto Luis Miguel, como el equipo de producción sí saben dónde está. En el sobre amarillo se encuentran los resultados de la investigación que Luis Miguel mandó a hacer, expresó. Acerca del impacto que causó Luis Rey, González destacó la excelente actuación de Oscar Janada, y reconoció que Luisito Rey sí merece ser llamado el villano del momento por haber sido talentoso, encantador, carismático y visionario. Ni 2.1318836 La productora detalló que el equipo creativo que trabajó en la primera temporada estuvo integrado en un inicio por ocho personas y que para una segunda temporada será probablemente igual de grande. Si existe una segunda temporada, la haríamos mejor que la primera, aseguró Carla González, y aprovechó para recordar que solo se le debe dar crédito a la información que da a conocer el propio Luis Miguel. En entrevista para El Universal, la productora comentó que por ahora trabajan en la investigación previa. Más noticias en MSN Luis Miguel, así se ha transformado con los años, Fuente, Swagger.